No quiero ir al terreno, quiero ir al momento, hay un momento difícil en cancha, ¿qué pasa Patricio? ¿qué pasa ahí? ¡Mau, Tania! ¿Ya ha pasado lo que ha pasado? ¡Juana, Piero, quiero escucharlo! Estamos escuchando, en este momento estamos viendo a Patricio que es el capitán de los guerreros en Perú y es el capitán nominado acá para este enfrentamiento, que parece que ha tenido un desgarro, en todo caso la gente que... ¡Ay Dios mío! Es que es un momento complicado, Mr. G, tú lo conoces perfecto a Patricio. ¡Cuéntame qué estás viendo! Es una lesión de Patricio, es el momento de apoyar el pie derecho, él le siente un dolor inmenso y se retira hacia un costado, se lesiona Patricio, el capitán del equipo peruano. Ahora lo que nos están diciendo los compañeros de Perú es que evidentemente conocen el trabajo de Pato y que él no jamás fingiría alguna lesión y que evidentemente sí está en un grito de dolor. Totalmente de acuerdo, Tania, totalmente de acuerdo.